La palabra es el diputado Ricardo. Gracias, señor Presidente. El otro proyecto es el 254 de 2019. Es la institución de un reconocimiento público de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la Excelencia Científica, doctor Bernardo José. Este proyecto ya ha tenido dos periodos consecutivos dictamen. Hay acuerdo con la Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, la diputada Daniela Castro. Tiene dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, no tiene dictamen aún de la Comisión de Petición y Poderes porque no pudo ser tratado. Pero hay un amplísimo consenso, unanimidad, diría absolutamente, en el tratamiento de este tema, que es la institución de un reconocimiento en memoria del Congreso a la Excelencia Científica. Es un proyecto muy sencillo, muy fácil de entender y de desarrollar si hay voluntad de tratarlo. Gracias. Gracias, señor diputado.